Yo pa' mi pueblo de Andalucía quisiera un día una mujer de gobernante Pa' que luchase por mi familia con el coraje que luce a una madre Y que con la ternura que tiene la mujer sepa dar solución a los males de siempre Y que fuerzas rebeldes como solo son ellas pa' llegar a Madrid y enfrentarse a cualquiera Que sea sencilla, que sea valiente, que sea un orgullo que nos represente Yo quiero una señora pa' que guarde mi bandera Que tenga la virtud de la hembra de esta tierra No quiero que a mi gente goberna' por forastera Yo quiero que me mande alguien que abre a mi manera Y no digo yo de izquierda, ni de derecha, ni de centro Solo pido a una mujer que tuviese por grandeza El espíritu del pueblo que haya la vista nacer Si tienes nombre de niña, mi Andalucía o Luna ¿Quién va a cuidarte de los cien? ¿Quién va a besarte en tu cuna? ¿Quién va a asistir a comprender que es una mujer que anusa?